¿Qué es la Universidad de Ibagué? Quiero felicitar a la Universidad de Ibagué por su acreditación institucional de alta calidad, algo que nos permite ser más competitivos en esta región. De igual manera, quiero resaltar que la Universidad de Ibagué es una universidad construida y fundada por empresarios y desde sus inicios viene trabajando de manera articulada entre la academia y el sector productivo de nuestra región.